Esto se los dedico a quienes nunca creyeron en mí. Gracias por decirme que no podía. Cuando dije que exentaría todas las materias en la preparatoria y todos me decían No puedes, pero yo quería y pude. Cuando dije que sería de los mejores promedios de mi generación en la universidad y me decían No puedes, pero yo quería y pude. O cuando dije que quería un trabajo desde casa y todos me decían No puedes, pero yo quería y pude. Cuando yo decía que quería vivir de mis sueños y todos me decían Sé realista, no puedes, pero yo quería y pude. Gracias por nunca creer en mí. Gracias por burlarte de mí cuando te compartía mis sueños. Gracias por siempre decirme que no podía. Porque gracias a cada vez que me decían que no podía hacer algo Me motivaban más para cumplir mis metas y demostrarte que sí podía. Gracias, gracias, gracias. Gracias por no creer en mí. Porque hoy hay más de 100.000 personas que sí creen en mí. Gracias por hacerme más fuerte y poder demostrarme a mí mismo Que puedo lograr lo que yo me proponga y quiera. Hoy son más de 100.000 personas que creen en mí Y quizás mañana un millón o más. Gracias y espero sigas creyendo que no puedo Porque yo seguiré motivándome y demostrándote que querer es poder.